hola que tal mi gente bella de youtube un saludo a todos espero que se encuentren muy bien esta vez les traigo como ver películas en su iphone ipad y ipod touch las nuevas películas que están en el cine para eso no necesitas tener jailbreak y esto en mi iphone estoy en el ios 10.3.1 que podemos comenzar amigos antes de comenzar les quiero dar gracias a todos los que se han suscrito a mi canal he estado inactivo unas semanas y como pueden ver se suscriben más si no estoy activo bueno amigos muchas gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y bueno esta vez como pueden les repito para ver películas en su iphone y si no les gusta la aplicación que les traigo aquí está también tengo un vídeo de cómo ver películas y series en español ok vamos a comenzar amigos lo único que tienen que hacer es entrar en el apple store y escriben forest quiz ok esta aplicación está camufiada como pueden ver aquí aparecen fotos de animales y vídeos bueno mi internet está súper lento como pueden ver aquí bueno les voy a mostrar la aplicación que está funcionando correctamente y son películas que están en esta aplicación ok como pueden ver está cargando la verdad va a demorar un poquito como pueden ver aquí está la de fat o de furios y la de pay de voz baby y de bueno todas las películas nuevas también están acá vamos a entrar aquí donde dice perdón en esta parte donde están las tres líneas entramos acá y nos va a aparecer estas opciones aquí vamos pueden elegir en género o lo más visto acaba cuando dice favorito y muy bien que van a encontrar las películas favoritas ok pero te les puedo mostrar cómo se agregan por las películas vamos a entrar en dice recientemente y le vamos a elegir la película de de post baby y para reproducir la película simplemente presionan sacado que presionas ahí y se va a reproducir la película amigos esta aplicación contiene publicidad y si no no te gusta la publicidad en mi canal tengo muchos vídeos de cómo eliminar eliminar publicidad bueno amigos cerramos esto y como pueden ver ya se reprodució presionamos la pantalla y nos va a aparecer estas opciones ok las películas se reproducen en por episodio así que la primera parte se va a reproducir como de 12 minutos a 13 minutos o 20 dependiendo aquí yo no les puedo asegurar pero se reproduce la película completa para si quieres adelantarte o te quedas en el episodio 3 eso es muy buena esta aplicación porque supongamos que te quedas en el episodio 3 simplemente presionas el 3 y se va a empezar a continuar la película desde el episodio 3 o que desde donde te quedaste ok déjenme cerrarla bueno voy a usar esta parte porque va a tardar mucho para que cargue bueno ya está cargando porque estoy usando mis datos no sé por qué me está fallando demasiado ok cerramos y para crear la película en favoritos simplemente presionas aquí en este corazoncito y se va a crear en favoritos y si no les funciona estos episodios simplemente eligen aquí el servidor de servers aquí eligen cualquiera de los dos y ya se van a cambiar los servidores acá ok bueno amigos así de fácil amigos espero que les guste no olviden suscribirse a mi canal y no olviden compartir mis vídeos con sus amigos si han escribido para que otras otras personas puedan obtener esta aplicación totalmente gratis y pueden disfrutar de las películas ok bueno amigos nos vemos en la próxima no olviden darle like y también si tienen alguna duda pregunta de en esos comentarios y si yo se los voy a responder en cuanto yo pueda bueno amigos hasta la próxima